Jesuitas Colombia, la Casa Ignaciana de la Juventud y la Catedral Santiago Apóstol invitan a Noche TC, una nueva experiencia de oración a través del canto y el silencio. Viernes 16 de marzo de 2018 a las 6 y 30 de la tarde, Catedral Santiago Apóstol de Fontibón, Carrera 99, número 17A62, Fontibón, Centro. Catedral Santiago Apóstol de Fontibón, Carrera 99, número 17A62, Fontibón, Centro.